Vamos a hacer la vara de este lado MC Pablo NJC La melodía del cielo Néstor Flo KG de Kiko 10 de la mano, 10 de los pies Esto es el remix Son 23 Tú sabes, no te hagas 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 MC Pablo Dale más que luz Pégate a la botella y Grey Goose No es mejor si yo apago la luz Yo sé como eres tú Yo sé que a ti te gusta que te den bien duro Así como le mete el incocru Mala paga, tú me debes pero solo a Maca Dale que te guarda con la daga Cuando la luz se apaga Tien que no sabe lo que la atacan Má, tú sabes, no te hagas Ven más, bájame el triple Sabemos que estás en pila de triple Y te la bocas como chica bing Tú sabes que uno sabe lo tuyo, mami Tú sabes, no te hagas 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 Mi amigo Bitini Te aprecio de su jeva Parece que ese oso le gusta esa cueva A él le gusta que ella encima se le mueva Pero pa' probar si es pura Le quiso hacer una prueba Entonces fue cuando llamó a su mejor amigo Le dijo loco a mi mujer Le quiero hacer gancho contigo Él dijo que sí, sin tener que ver Pa' ver se le ponía fácil la mujer El tipo le dio pa' ella y se la robó Pero Bitini a luego lo siguió Duraba en cinco horas en una habitación Oh shit, del día que nadimos de montón Ja ja ah Lo bueno, lo bueno La hija de la presinita, pipe señorita Y siempre para con una mini faldita Yo pa' probar le invité pa' una cita Ella dijo que sí, bien guía de menorcita La tiré en la camita, le quité la ropita Le abrí la piernita y me fui de mallita Señora, me fui enterito Tú sabes, no te hagas Dos morenos me sacaron un callón Aquel día en el calle homie Me dijeron, presta más Teresa Pasa la cartera y suelta el iPhone Sin pararle mucho le metí un trompón Después de salir de aquel callejón Llamé a Nosti pa' formar un vacilón Y ahí, contale lo que me pasó Ahora KT, dime la verdad ¿Qué fue lo que te pasó? Oh, tú sabes lo que yo le digo que de los... Hola vida, eso fui yo que se lo dije Ay, andé todavía atracando como un loco ¿Tú sabes por qué? Tú sabes, no te hagas 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 Vamos a la palabra de la... Si lo que te dijo lo quieres saber Pues díselo Si tú eres una mami te quita el braciel yo soy Mamífero Si tú eres una gorda jodona bien jarte matona Carnívoro Si tú eres una loca que mata y enrola El vírgula Canta en mi micrófono Si soy polo y yo soy gigolo Titiririr a mí al teléfono Y a tu marido pégale cuernéfalo Ronald Gucci, tú sabes lo que es cuernéfalo Tú sabes, no te hagas Tú sabes, no te hagas Oye lo que me pasó a mí Una noche de rumba borracho hasta el fin Una tipa con un fuyín Le dimo limuela, se puso pa' mí A poco rato salí yo de ahí Directo a los moteles a hacer la avenir Pero la tipa se desesperó Apagó la luz, se me hizo el amor Al otro día me levanté yo Me ando parada Le encontré Robin Publicidad Tú sabes con qué fue que yo amanecí Ay Dios mío Tú sabes, no te hagas El tema un día del verano DJ Nosti en los platos Julio Inc Tú sabes, no te hagas Tú sabes, no te hagas A los focusmusic.net Bombón Productions Rumba Tú sabes, no te hagas 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 Tú sabes, no te hagas